Vamos a sobrevivir durante 24 horas a los animales más peligrosos del mundo Hay más de 100 animales, rinocerontes, hipopondromes, jirafas, elefantes, monos y muchísimos más, incluso leones ¡Aaah! ¡Que vienen! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Aaah! ¡Son malditos camellos que lleven! ¡Que locura, tío! ¡Se le da un peinado nuevo! ¡Aaah! ¡Una cebra, tú! ¡Una cebra! ¡A la cebra! ¡Aaah! ¡Empezamos el video de la manera más loca y esto solamente comienza! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que corre súper rápido! ¡Que lleve a hacer algo! ¡Oye, les hemos gustado! ¡Natalia, me has enamorado! ¡Que viene! ¡Que no para! ¡Que no para! ¡Juanjo! 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 ¡Juanjo, no! ¡No, Juanjo! ¡Juanjo, ven, por favor! ¡Ven, Juanjo! ¡No te queremos perder! ¡No, Juanjo, ya no vienes! Han pasado demasiadas cosas en este video Hemos dado de comer a todos los animales Nuestro dron ha sido atacado por leones Incluso me han intentado robar el gorro Este video es demasiado divertido ¡Cuántos likes en este video! ¡Te acabo de decir que es 150.000! ¡Está mi todo el micrófono, tío, Natalia! Ah, es verdad ¡No pasa nada! ¡Dale un beso, Natalia! ¡No, no, no! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Oye, oye! ¡Está muy buena, tío! Y tú me encantas Mira, ella está con el chisme Que sí, sí, me ha dicho que sí Y tú también, yo lo sé, cari ¡Adiós, adiós! Lo siento, nos tenemos que marchar ¡Hasta luego, chaval! ¡Hasta luego, adiós! Lo siento muchísimo, lo siento muchísimo Pero nos tenemos que ir, Juanjo ¡Te queremos! ¡Tú, que corre, que llevé! ¡Que corre, que no corre! ¡Que corre! ¡Que corre, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! ¡Nos está persiguiendo un maldito! ¡Nos está persiguiendo un maldito camello! ¡Adiós, Juanjo! ¡Lo siento, lo siento! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Y Juanjo nunca vino! Mi objetivo va a ser encontrar a este mono Que parece el primo de Guillemé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, adiós! ¡Qué dices tú, qué dices! ¡Se parece más a ti que a mí! A ver, Guillemé A ver, mira su nariz y mira la tuya Literalmente sois iguales, Guillemé Y se hace el mismo ruido, mira Y ahora que estamos aquí en confianza Entre nosotros y el animal Eh, vamos a gastarle aquí una broma harta Muy fuerte, o sea, se va a cagar Esta va a ser la revancha definitiva Mi objetivo en este vídeo va a ser robar un mono ¿Pero qué dices, Guillemé? ¿Cómo va a robar un mono? ¿Está loco o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va a robar a alguien de tu especie? Tú como mucho lo que haces es hacerte su colega ¿Está loco, tío? ¿Está loco, tío? ¿Está loco? ¿En casa? ¿A qué sí? Me parece muy adorable con el Magi Royce ¡Sí, un monito! ¿Que no vamos a poder robar un mono? ¿Estáis locos de la cabeza o qué? No, 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 no se robas Tío, te vas a adoptar Pues mi objetivo va a ser darle de comer a los elefantes ¿Cómo le vas a dar de comer a un elefante, tontorraba? ¿Estás loco o qué? A ver, pues le pongo la comida a la trompa y hace... A no ser que te meto un trompazo Y va a meter una hostia al elefante Que te vas a ir pa' China Ahora mismo nos estamos dirigiendo a la zona de los leones ¡A qué ganas tengo de conocer a los leones! Es que yo tengo mucho miedo, chaval ¡Ahí pone Lion! Y también pone Pantera Vale, chaval, 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 me estoy empezando a rayar bastante, eh Están abriendo, están abriendo, están abriendo Chavales Tengo miedo Sobre todo que nadie baje las ventanillas, ¿vale? Vale, crack Estoy bajando las ventanillas, ¿vale? ¡Chulo yo también! ¡Hola! ¡Está bajando las ventanillas! Es la primera vez que veo una señal igual ¡Qué auténtica normalidad! No, no puede ser, no puede ser Ahí están los leones Chavales, ahí están los leones, chicos Mirar, 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 mirar Dios, chaval Dios, chaval Dios, chaval Dios, chaval Dios, chaval Dios, chaval Vale, me estoy empezando a rayar bastante, eh No me lo puedo llegar a creer, chaval Es que están pasando enfrente nuestra ¡Qué barbaridad, tío! Están pasando muy cerca Como si le gire la olla a un león Y venga por nosotros, hará un espectáculo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hermano, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué locura, tío? Que son enormes Y son, pero son súper fuertes Como te meta una hostia a un león Me recuerdan a los del rey león De la película del rey león Es Simba y Nala Pero no son tan bajos como en la peli Estamos pasando por al lado de un maldito león Tengo el macho aquí a medio metro ¡A medio metro! ¡Qué maldito mal rollo! Si se gira me come entero ¡Ay, ay, ay, ay! Me ha mirado mal Está mirando muy mal Voy a intentar hablar con él A ver si le caigo bien Hola, amigo Vengo a hacer las paces No, 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 no Creo que no le caigo muy bien Yo quiero ser tu amigo ¿De qué lleve? ¿Quieres ser mi amigo? Creo que me está mirando el reojo Para cuando me despiste ¡Pah! Atacarme y comerme Yo creo que todos los leones Están intentando hacerlos tranquilos Porque están todos tumbados Pero a la que pasemos Nos van a reventar el coche, ¿eh? Os digo que nuestra guía Ahora mismo está súper nerviosa ¡Miradle en la cara! Está diciendo que vayamos con mucho cuidado Y que la escuchemos todo el rato Es que tengo un león aquí al lado Mira Como ahora mismo venga hacia mí Es que me revienta, ¿eh? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene por nosotros, chicos! ¡Que viene por nosotros! ¡Que viene por nosotros, chaval! ¡Nos están rodeando, tío! ¡Nos están rodeando! ¡Me ida y me ida y me ida y me ida y me ida! ¡Situación de peligro, chavales! ¡Situación de peligro! ¡Nos está rodeando, eh! ¡Que nadie baja las ventanillas! ¡Que nadie baja las ventanillas! ¡En serio, chaval! ¡Que nadie baja las ventanillas! ¡Nos tenemos que ir de aquí, eh! Vale, vale, vale ¡Voy a arranquear! ¡Voy a arranquear! ¡Voy a arranquear! ¡Vámonos que lleve! ¡Vámonos que lleve! ¡Vámonos que lleve! ¡Vámonos que lleve! ¡Con cuidado! ¡Son enormes, tú! ¡Vámonos que lleve! ¡Vámonos que lleve! ¡Vámonos que lleve! ¡Vámonos que como nos revientan el coche vamos a tener serios problemas! La verdad que sí que tendremos muchos problemas, pero más que más porque si nos quedamos aquí tirados, nos comen vivos. ¡No puedo parar de comer hasta la hora! En realidad los leones eran muy divertidos, empezaron a perseguir el dron, eran muy bonitos y agradables. Pero al macho alfa esto no le gustaba, estaba bastante cabreado y preparado para atacar al dron, así que tuvimos un grave problema. Bueno, chavales, hemos tenido un problema, se me ha quedado el dron justamente ahí, y se está comiendo mi gorro, tío, me ha buscado el dron y se ha quedado ahí entre las malditas plantas, chavales, o sea, está ahí, está ahí, o sea, se ha quedado reventado entre las plantas. Tú, tú, me cago en la leche, tío, que se acaba de caer el dron, tío, se lo está comiendo el maldito león, me cago en la leche, ey, ey, león, ven aquí. Qué barbaridad, o sea, en qué momento el dron se cae ahí, se lo está comiendo un león, o sea, qué, 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 qué. Un león se acaba de comer nuestro dron. Rescate de dron. No se mueve, no se mueve para ningún lado, eh, no se mueve para ningún lado. ¡Harta! ¡Dime! ¡Vienen tigres! ¡Un tigre ahí! ¡Atrás! No puede ser, no puede ser, tenemos un tigre atrás. ¡Lololol, qué maldita locura, tío, la que se está liando, tú, la que se está liando! Qué locura, chicos, qué locura, o sea, estoy al lado de los malditos leones, o sea, qué auténtica barbaridad, qué auténtica barbaridad estoy al lado de los leones. Me está mirando con una cara de asesino. Hola, Leo, lo siento, lo siento, lo siento, soy nuevo aquí, por aquí, por la zona, soy tu amigo. A mí no me pasa absolutamente nada, por favor, muchísimas gracias. Estamos yendo al rescate del dron. Misión, literalmente, el rescate del dron. ¡Hola, amigos! Espero que no me revienten el dron. ¡Adiós! Chavales, estamos actualmente bastante nerviosos porque, mirad, el dron sigue en el maldito suelo. Misión, rescatar al dron. Guau, tío, qué maldita locura, tío, nos vamos a quedar sin dron. Mira que utilizamos un montón para la casa, para cuando venían los abusones, para saber quién eran, para saber si venía el calvo, y ahora nos vamos a quedar sin esta herramienta, tío. Estamos aquí parados, solos, que no sabemos dónde movernos ahora, y con más tigres allí. Está muy bien, y se está acercando, tío, se está acercando. Franera, se está acercando, tío. Claro, la cosa es que estamos parados aquí en medio de la nada, que literalmente allá adelante hay un cartel que pone peligro de muerte, o sea, ahí, no sé si se podrá ver o no, pero pone peligro de muerte. Y la verdad que estamos bastante tensos porque, claro, hay tigres, hay leones, animales que te pueden matar y te quitan la vida de un zarpazo, de un bocado, de lo que quieras. Tenemos que guardar a todos los tres leones en su guarida rápidamente antes de que al león le apetezca comerse el dron. Fíjate, tenemos a todos los de la valla y a todos los de dentro pendientes de tu dron. No sé si le tienen mucho cariño, pero esperemos conseguirlo. Pues vamos, 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 confiamos en Jenny. Tú puedes, Jenny, vamos a rescatar ese pedazo de dron. Es que siguen con los malditos gorros, chavales. Siguen ahí con los gorros. Hola, chavales, ¿cómo estáis? Hasta luego, por favor, muchísimas gracias. Tenemos que guardarlos en su guarida donde ellos comen y a ver si tenemos suerte. Y en este ratito no cogen el dron. Vale, el dron sigue estando justamente ahí intacto en el suelo. Intentábamos con que subiese el dron, pero no, no ha subido. No hemos podido hacer la maniobra que queríamos. Tenemos éxito, se están metiendo. De momento hemos podido meter ahí absolutamente a todos. Vale, en cuanto los metamos tenemos que abrir esa puerta, pero hay gran peligro porque tenemos que abrir una puerta donde hay leones dentro. A ver cómo lo conseguimos. Se está metiendo ahí el último. Ahora tenemos que abrir una puerta donde hay leones dentro. Ok, eso no me lo esperaba. ¿Escataremos el dron o no rescataremos el dron? De momento seguimos vivos ahí. La señal del control remoto puede estar bloqueada. Ok, top, 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 top. Madre mía, madre mía. No sé cuánto cuesta ese dron, pero creo que tiene que ver mucha gente este video. Es demasiada gente para recuperarlo. Seguimos grabando, seguimos grabando chavales. Seguimos grabando. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayick. Como veis el dron esta justamente ahi Y los tigres estan ahi jugando con los gorros Mirad ya ha reventado ya el gorro No vale si no vuelvo Espero que sigais con el canal Si tranquilo nosotros seguiremos por ti Si claro Esta el leon a escasos metros del marquito dron Me cago en mi madre El leon se va ahi con el gorro Como ve esto Juanjo revienta al leon Revienta al leon Le mete a Juanjo asi pum No puede ser que entremos a la jaula mas peligrosa De todas para recuperar mi dron Que esta haciendo Jenny Jenny pero que haces Que esta atrevando No puede ser chicos ya lo estamos abriendo Jenny crucemos los dedos Corre 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 Que como se vayan los leones la cagamos Pero la cagamos bien cagada chavales Vale vale donde esta el dron Ahi tenemos el dron ahi enfrente No 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 esta ahi Jenny Nuestro pequeño dron Nuestro pequeño dron Nuestro pequeño dron Lo hemos recuperado No me lo creo Vamos Jenny gracias No puede ser Buah tiene zarpas de leon Mirad Tiene una zarpa de leon Tengo un dron con una zarpa de leon Que locura Cierra 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 tío Cierra 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 Que locura Tenemos un pelo de leon 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 Daños estructurales El drone esta pitando en rojo Tenemos un zarpazo de leon Pero tenemos al dron Que locura Espero que absolutamente todo el mundo le de un pedazo de like Y se suscriba ahora mismo al canal Por esta absoluta barbaridad Vamo Tenemos un drone Podemos decir que ese drone ha sido mordido por un tigre Si y chafado con la pata Quiero hasta el final del video si queréis ver todo lo que esta pasando hoy Porque esta pasando cada aventura que vais a flipar Seguimos explorando todo el safari Y decidimos bajarnos con los animales Va a ser epico Que pasa chavaleria como estais Mira Natalia tiene mas cuernos que tu Te enorgullece decir eso Tu que no para de perseguirnos Juaco Juaco no se cansa eh A Juaco le da todo igual Hola señora vaca La vaquita Te vengo a inspeccionar simplemente vale No me pegues con los cuernos eh por favor Guillermo imaginate que te mete un cuernazo por la oreja Guau pues esta si que me revienta eh Vamos por el culo Hostia mira Juaco Juaco Que pesado Juaco tio Viene mas Juancos tio Que nos ha rodeado otro de los Juancos Tu que viene Mira 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 Que locura chavales Que locura Voy a tocarle un cuerno Como veis los camellos No paran de perseguirnos Tio estamos otra vez rodeados de camellos Mirad tio No se equivoquéis Son mis fans de la reina de Chisney A decir traaa Traaa Veis Se esta mirando un poco mal este eh Vale chavales nos estan rodeando Vamos a mi Eh que se lleva un gorro Se lleva mi gorro Se lleva el gorro Se lleva el gorro Qitan el gorro Qitan el gorro tio Que me da miedo Que se me esta acercando el toro Lo mas importante contra ellas son La munición La munición pero yo que hago con esto Que van a venir a por mi Ya ves tu Pues a mi no esta me cerca ese tio Y ve toma una Toma una Toma una Toma una Y viene Epa Debes a darle a un batussi una en la Hombre a un batussi Lo que te va a dar es un Olo A mi no me gustan los cuernos No me gustan Como me meta un cuernazo me mata Mira Mira se habla asi Epa 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 Hostia Que viene Que cuernazo uno o lo lo ha picado se ha picado que llegue a que nada Y ahora y tenemos las febras y lo que guapo tenemos cebras que son autóctonas de África que porque sé todo esto porque yo he estudiado en la universidad biológica de madrid que viene Vamos a intentar acercarnos a la cebra Estoy sintiendo como madraskar la película Por la el paso de cebra muchas veces Pero qué chistes ese tan malo no era un chiste yo he pasado muchas veces por el paso de cebra Guilherme yo quería acariciar una cebra Ven aquí chaval Ven aquí chaval Literalmente es bambi Mirad que es súper pequeño y súper mono Que viene juanjo otra vez tío juanjo que pesado eres tío Que no te gustan aronias hijo tío Que está espantando a todos los bambis tío Juanjo ya no un poquito de por favor Viene toda la familia de los juanjos Sus primos, sus hermanos, todos Eh juanjo que no te tengo miedo tío Te esquivo, viejo te esquivo, te esquivo ¿Qué pasa guapo? Oye eso no vale, no vale, tiene comida ella Ujo, ujo ¿Veis? Guillebe lo he ganado Me aman, estos animalitos me aman Mirad Son preciosos ¿Qué pasa Pablito? ¿Cómo estás chaval? ¿Quieres un zanahorio o qué? Toma zanahorio chaval Toma zanahorio Ahí va el compadre Pablo Mira que voy a hablarte el Pepe Pepe Hola Pepe guapo ¿Qué pasa Pepe? ¿Qué pasa Pepe? ¿Qué pasa? Oye pues estaba a punto de tocarlo eh ¿Te acuerdas de mi Pablo? ¿Me ayudabas a copiar en los exámenes de bioquímica ahí en la Universidad de Madrid? Ahí va mi Pablo Qué grande Un reencuentro muy emotivo ¿Quieres mi gorro? Te regalo gorro Te regalo gorro Juanjo o sea Eres el animal que mejor nos ha tratado en el safari ¿Quieres el gorro? Tú no, tú no eres Juanjo Juanjo ¿Quieres el gorro? Tú no, tú no eres Juanjo Me viene uno por detrás a racharme el gorro Pero tú no eres Juanjo Juanjo, Juanjo no te vayas ahora tío Ahora que le quiero dar mi gorro Se va Maldito Juanjo tío Solo le tiene amor a Natalia ¡Oh, que me roba el gorro! ¡Que me roba el gorro! ¡Que tú no eres Juanjo! Que es lo que no entiendes tío ¡Muchacho! Que tú no eres Juanjo Que yo a ti no te voy a dar el gorro ¡Qué mala educación! Estoy aquí con Jenny Y me va a hacer acariciar a un rinoceronte Que están por aquí La verdad es que estoy bastante, bastante asustada Jamás he tocado un rinoceronte Me gustan mucho los animales La verdad me gustan muchísimo Yo cuando los veo Pienso Ay, los quiero achuchar Pero no me di cuenta Que son animales salvajes Natalia, ¿tú sabes lo que es un unicornio? Sí Sí Lo llevo puesto, creo No, no lo llevo puesto Pero en harta moda Tenéis los tops de Top Unicorn Ha estado muy, pero que muy guapo ¡Qué guapo tío! Ha sido brutal ¡Qué locura! Bueno, tiramos, ¿no? No, espera Pero, ¿y Natalia? Pero, ¿y Natalia? Espera No se va a lo que nos ha quedado Pero, espérate ¿Y Natalia y la chica que nos acompañaba? ¿Natalia? Natalia Natalia Pero no puede ser Bro, no puede ser Guillebe, pilla el coche Pilla el coche Vamos a buscar a Natalia Bro, que como se la haya llevado Algún cabello O alguna cebra ¡Estampida, chicos! ¡Estampida! Rápido, rápido, chicos Estamos en pedido una estampida Guillebe Cuidado, cuidado, cuidado Hay una estampida justamente por nuestra derecha Máximo Squad De un montonazo de febras Y un montonazo What the fuck De cabras y de todo ¿En qué locura? Juanjo, bro No puede ser Bro, bro, bro Me estoy rayando Juanjo No, no, no No, no, no No, no, no Bro, no puede ser No puede ser Bro, Juanjo Juanjo Bro, bro Está durmiendo No creo, ¿eh? Bro, bro, bro Me estoy rayando Mazo, ¿eh? Espera, espera, bro Bro, bro, bro No puede ser No puede ser, chavales No puede ser ¡No! ¡Juanjo está vivo! ¡Juanjo! ¡Gracias! Oigo, oigo, Juanjo Tú que se ha puesto agradecido Juanjo Chavales, Juajo está vivo Pensaba que estaba muerto ¡Qué susto, bro! Sí, tío, pero no se levanta No, levanta, chaval ¿Quién es? Levanta, chaval Sí, sí, sí ¡Este es mi tío! ¡Este es mi tío! ¡Este es Juanjo! ¡Cómo mora! ¡Se merece una hora! ¡Natalia! ¡No es verdad! ¡Busca a Natalia! Adiós, ¿dónde está Natalia? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Paya! ¡Vaya! Creo que ya sé dónde está Yo sé dónde está Natalia A lo mejor está aquí Donde los cocodrilos ¿Tú crees que puede ser que esté aquí En la gruta de los cocodrilos? A ver, por poder puede ser, tío Tenemos que mirar en todos sitios Sí, bro Porque donde están los cocodrilos Están las serpientes Y Natalia antes me ha dicho Que quería ponerte una serpiente en el cuello ¡Qué maldita cerda, tío! ¡Me cago en la maldita leche! Vale, hay que buscarla aquí sí o sí Hola, mi amor ¿Qué pasa, Maddie, bollito? ¿Qué tal? Hola, bollito Hola, mi amor Vale, Jenny está aquí tocándolo Hola, mi vida ¿Qué? ¿Qué le pasa, gordito? Ven aquí a que te acaricí, Natalia Natalia, te vas a atrever a tocar a un rinoceronte Yo creo que sí, Jenny Yo creo que sí que me atrevo Vale ¡Lo estoy tocando! Son preciosos Y el tacto es súper suavito Este es a Maddie Es un bebé de rinoceronte Pesa 1.500 kilos ¡Wow! Solo tiene 3 años ¿Sabes por qué? Porque me come mucha verdura ¡Hola, Maddie! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola, tía! ¡Hay un maldito elefante! ¡Nunca había visto a uno en persona! Pero vamos a preguntarle con el dron A ver si ha visto a Natalia Vale, 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 vale Nos vamos a acercar con absolutamente Todas las medidas de seguridad al animal Ya me han dicho los del safari Que nos podemos acercar con el dron Siempre con muchísimo cuidado Y respetando las normas de los animales Lógicamente No vamos a poner en peligro Ninguno de los animales que hayan aquí Vale, estoy ahora mismo ¿Dónde el elefante? ¡Wow! ¡Mira lo que está haciendo con su... Que me está tirando... Que me está tirando... ¡Que me está tirando tierra! ¿Qué nos está atacando? ¿Cómo? No sé Vale, creo que el elefante Obviamente no sabe absolutamente nada ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Natalia? ¿Natalia? ¿Verdas por aquí, eh? ¿Natalia? A ver, me... A ver, ponga ahí A ver si está por ahí A ver, fijaros ¡Hay tortugas! ¡Mirad qué monas son las tortugas! Me cago en la lente, tira Hay malditos cocodrilos ahí ¡Qué locura, chaval! Parece que sea de plástico Es que este de abajo Tiene un maldito cocodrilo ¡Sal de aquí! ¡Me cago en la lente! ¡Sal de aquí! ¡No, no, 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 no! O sea, literalmente están conviviendo Tortugas y cocodrilos ¿Qué sentido tiene? ¡No, no, no! ¡Guillem, ¿qué es eso? ¡No, no, no! ¡Eso es un muñeco! ¡Eso es un muñeco no se mueve! ¡Bro, como metas la mano! Ahí lo mismo te queda Sin manos, sin brazos, sin piernas, sin ojos ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no es real, ¿no? ¡Eso es un muñeco, ¿no? No, es 100% real, miradlo ¿Dónde está Natalia? ¡No lo entiendo! ¡Ni yo tampoco! Si no está aquí, ¿dónde está? Pues no lo sé, tío Esto es un safari Y lo entienden Esto es enorme Vale, que lleve tú con franada ahora mismo Iro justamente por ahí Y yo me voy con la cámara por aquí Me cago en la maldita Voy a buscar a Natalia Y como me encuentra ahora mismo un camello o algo Y me reviente Ya veréis qué gracioso va a ser Y aprovechando que estamos aquí No os olvidéis de Arte la jungla máxima Un libro ideado en la misma experiencia Que estamos viviendo ahora En la cual hay elefantes Tigres Osos Y rinocero ¿A qué rinocerontes? A Natalia le gustan mucho los rinocerontes Ya sabéis, no, si buscáis que el libro Lo tenéis en la primera línea de descripción Y ir a comprarlo ya, ya, ya Estos animales están en peligro de extinción Porque la gente se piensa que tiene poderes El cuerno Y los mata por el cuerno Pues chicos, los animales no se tocan Tienen que estar en su hábitat Mira cómo se tumba Cómo pone la cabecita para que le toques Mira, mira, mira la cabecita como la polla ¿Qué pasa, Maddy? No puede ser ¿Qué hace Natalia con unos malditos rinocerontes? Tío, que la estábamos buscando ¿Pero qué está haciendo ahí, tío? ¿Está loca de la cabeza o qué? ¿Pero qué está haciendo con unos fucking rinocerontes? Te estábamos buscando, Natalia Tú estás aquí con los rinocerontes, tío Mis amigos Y ellos me entienden mejor que tú ¿Pero qué amigos, tío? Pero si... ¿Cuánto pesa esto? Pues muchísimo Esto no te puede abrazar por la noche, Natalia Cuando estés triste ¿Sabes lo más importante, Arta, que hay que destacar? Mira, ¿ves ese cuerno que tiene? Sí Están hechos de queratina Que es lo que yo voy a ver las uñas y en el pelo Y por eso es importante que estos animalitos Vivan tranquilitos y en su hábitat Porque no quedan muchos Me quiero quedar aquí con... Oye, Nat, ¿podemos hablar un segundo, vale? Dejamos al rino tranquilo, por favor ¿Podemos hablar un segundo? ¿Podemos hablar un segundo, por favor? Un momento, le voy a contar un secretito Es de verdad, Maximus, cuatío, esta chavala Nos fuimos todos juntos a ver animales especiales Que eran preciosos ¡Chavales, a por la zanahoria! ¡Corre, chavales, correr! ¡Wuela, wuela! ¡Cuántas... ¡Hola, hola, hola! ¡Que me pegan! 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 ¡Me está riendo, bro! ¡Correr! ¡Por ahí, por ahí! ¡Chavales! ¡Mirad! ¡Mirad! Que no tengo absolutamente nada, chavales Que no tengo nada, tío Que me están intentando reventar los cataplines Sobre todo la pequeña esta ¡No para, mirad! ¡Es súper, súper pequeño! Que no tienes cuernos, chaval Que te meto así con la cabeza Que te reviento Algunos centímetros más tarde ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chaval? No, bro Bro, me acaban de abandonar, chicos Me acaban de maldita mente abandonar Enfrente de un elefante No sean cerdos, tío O sea, me acaban de abandonar Y como me ven ahora mismo ¡25 camellos! Voy a preguntarle si me pueden acercar Me han dejado tirado los hijos ¿Me lleváis para allá? Gracias, eh Que son unos cabrones Pues nada He tenido que subirme a un coche De unos desconocidos Muy amables Para que me lleven con mis amigos Muy bien Vale, chavales Ya que mis amigos me han hecho Una pedazo de broma Lo que voy a hacer Es devolverles la broma Con otra broma Hola, señores amables ¿Me ayudáis? Lo que quiero hacer ahora mismo Es fingir Como que me muerde O me ataca un león Si estos se malditamente cagan, ¿sabéis? Si es que mirad Está viniendo a por mí Está viniendo a por mí Están dos tigres viniendo a por mí ¡Qué locura! Miradlo, miradlo ¡Dios! ¡Me acabo de reventar un zarpazo! Que se fastidien Creo que están viniendo Creo que están viniendo Creo que son estos ¡Dios! ¡Me acabo de reventar, tío! ¡Me acabo de reventar! ¡Oh, maldito tigre! ¡Me acabo de meter un zarpazo! ¡Maldito tigre, tío! El cinto de franela de los nervios no le dio a grabar Pero vino a buscarme con Guillebe Y me llevaron hasta el coche Espera, Natalia, súbete aquí adelante ¡Ya! ¡Ya! ¡No te puedo ir a ningún sitio llevándome! ¡Es fatal, bro! ¡Vamos al hospital! ¡Franela, tío! ¡Deja de grabar ya y súbete! ¡Súbete ya! ¡Vale, si no ha sido eso, culpado mía! ¡Hasta el culpado mía solo! ¡Hasta la gracia de la bromita, eh! Natalia, vete a tomar por saco, tío ¿Sabéis qué, chavales? Una broma se paga con otra broma ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te voy a hacer yo la del tío? ¿Qué te voy a hacer yo la del tío? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¡Te cago en la madre! ¿Cómo me te remanchó? Te mato Ven aquí Lo matamos, bro Ven aquí, ven Ya está, bro Ya está, ya está, bro Ya está, bro Te hace gracia Te lo nuestro era una bromita, no una bromaca ¿Qué te ha agarrado de aquí? ¡No te ha agarrado de aquí! Ya está, tío, ya está Vosotros me habéis hecho una broma Yo he tenido que subirme al coche De unos desconocidos Gracias al Safari de Madrid Por dejarnos sus pedazos de estaciones Así que nada Si queréis más vídeos Dadle un pedazo de like Suscribiros al canal He sido Arti Y como siempre digo Vive al máximo